¿Qué pedo mis queridos compres? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente chicos, y pues bueno señores seguimos con la serie de Roa 2 Platino, seguimos con la serie de Roa 2 Platino Que bueno ya tenía rato que no la subía, y pues bueno estamos aquí ya sea bien en lo que es Playstation 4 De acuerdo estamos jugando Rainbow Six de Playstation 4, esperando que nos vaya muy bien Y la verdad es que si pierdo esta partida confis, si pierdo lo que es esta partida me va a cargar la chingada Si pierdo lo que es esta partida me va a cargar la chingada, por el simple hecho de que, ¿cómo se llama? Por el simple hecho de que, de que si pierdo esta partida, por el simple hecho de que si pierdo esta partida me van a bajar de rango de hecho Si pierdo esta partida me van a bajar de rango confis Entonces bueno, pues hay que tener así como que un poquitín de cuidado Hay que tener un poquitín de cuidado Vale, ahí estamos, perfecto Corre Chavit, corre, corre, corre ¿Es en serio? Ay Chavit, ay Chavit Ay Chavit, Chavit, Chavit Como siempre cagándola Como siempre Chavit cagándola No lo puedo creer chicos Empezamos mal, eh Empezamos mal Empezamos mal chicos A ver si podemos ayudar con las cámaras Pero lo dudo mucho porque las cámaras de aquí están súper mal puestas La verdad O sea, realmente las cámaras que están aquí, güey, no te ayudan absolutamente de nada Vale, creo que van a entrar Ok No mames, güey No lo alcancé a marcar, güey No mames, cabrón Herida infligida, güey Cayó alguien allá arriba, eh Vale Güey, como por qué no Ah, ya, ya, ya Ok, vale, vale De algo están sirviendo las trampas, güey Mínimo de algo están sirviendo las trampas Muy buena Metió drone ese güey, eh Metió drone, confi A ver, vamos a ver No, quebraron la cámara de allá afuera precisamente Ay, no lo puedo creer, chicos, eh No lo puedo creer De verdad que no me la creo, eh Vale, vale, vale Ese güey Ese güey creo que tiene uno a su izquierda Ese güey, eh Creo que ese güey tiene uno a su izquierda Impidan el acceso al contenedor Vamos a concentrar, vamos a llevarnos al termita, güey Y vamos a aparecer precisamente aquí Porque lo más seguro es que escojan allá abajo Vale, hay que concentrarnos, eh Tranquilo, Xavi Tranquilo Que no pasa nada, confi Tranquilo Que no pasa nada, eh Vale Tranquilo Tranquilos Tranquilos Ok Vale Eh, lo más seguro es que existen allá abajo Ok Pues no Eh, decidieron otra vez elegir La misma zona Y era lo que yo les comentaba, confis O sea, aquí está demasiado fácil mover el mouse El, el drone Está demasiado fácil mover el drone La neta me siento súper cómodo con el mando Y en PC me cuesta mucho trabajo, confis En serio Me cuesta muchísimo trabajo El acoplarme a la PC Pero yo sé que lo voy a lograr Yo sé que lo voy a lograr, confis Yo sé que voy a lograr poderme acoplar a la PC Vale, hay que tener cuidado Vale Pues bueno Ok Ok Ok, ya abrieron ahí Vale Vale ¿Es en serio, mamón? Vale Vale, cuidado Cuidado, eh Uy, 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 uy No mames Güey, ¿es en serio? Ah, no mames, güey Otra vez, güey ¿Qué pedo con los headshot, confis? Vale A huevo Yie Jejejejejejie A huevo Jejejejejie Vale, 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 vale Creo que viene otro, ¿eh? No puede ser, pero bueno Por lo menos serví de carnada, confisé Por lo menos serví de carnada, no mames, güey Serví de carnada, confisé Serví de carnada, güey No lo puedo creer, güey He servido de carnada, confisé He servido de carnada Pero bueno, no hay pedo No hay pedo, güey, no hay pedo Vale, eh Es que saben qué, confís Es que necesito ver dónde van a querer estos güeyes Eh, ok, vale, perfecto Entonces Hay que llevarnos al bandido, güey Para poder inhibir ahí Vamos a intentar, güey Vamos a intentar quemar las cargas, ¿ok? Vamos a intentar quemar lo que son las cargas Primeramente voy a, voy a tapar esta zona de aquí, güey Porque no quiero que nos entren por el cuarto Porque si nos van a entrar, quiero que nos entren de frente Vale, vamos a tapar esta zona de aquí Obviamente no necesito poner aquí para que no lo rompan Lo que me interesa Las que me interesan Precisamente Vale, no quiero que me vean los drones No quiero que me vean los pinches fucking drones, güey Vale, 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 vale Vale Vale, vamos a ponernos aquí Creo que hay twitch, ¿eh? Vale 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 Creo que no traen Creo que no traen Thatcher, ¿eh? Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale no lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer, chicos estoy súper expuesto aquí, eh uh, no mames, güey, es que ese güey ese güey se supone que me estaba cubriendo ¿cómo fue que entró, güey? se supone que ese carnal me está cubriendo, güey no mames, es el 200 y está no lo puedo, no mames ay, se supone que ese carnal me estaba cubriendo, confi, se supone que ese carnal me estaba cubriendo la espalda, güey what the fuck se supone que me estaba cubriendo la espalda ese carnal, güey, no mames, güey por eso yo me confié, güey, de que ese carnal me estaba cubriendo la puta espalda, güey ay, no lo creo, eh no lo creo vale lo más seguro es que ahora sí escojan en la parte de abajo eh es que no sé no sé por dónde entrar voy a intentar abrir la parte de las nieves bueno, de las motos y de ahí me voy a ir yo creo que a la zona de atrás para ver si puedo entrar por la parte de atrás, güey pero híjole es que qué mala suerte que no tengo comunicación con ellos sino para decirle a Ish que me acompañara y que abriera el garage o sea la parte de atrás vaya la parte de atrás del edificio donde está el otro garage bueno, sí es garage porque es el estacionamiento de motos busquen la posición del contenedor vale vamos a ver pues no no están aquí están hasta arriba supongo sí no, no mames, volvieron a escoger aquí volvieron a escoger aquí, eh vale qué pedo, güey por qué no no mames, qué pedo con ese güey se quedó inmóvil y luego para acabarla se va uno de nosotros, güey no mames, güey 5 segundos ay, no puede ser sabes que vamos a aparecer por esta zona vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico vale me recargo en la pinche puta pared, güey me recargo en la pinche puta pared, güey solamente así pueden, güey solamente así pueden, confis me cae de madre que solamente así pueden, güey pinches jotos, güey no mames solamente así pueden, güey no mames, güey haciendo su pinche spawn kill, güey de verdad, güey no mames qué lástima de jugadores, güey que solamente así puedan, güey haciendo pinche spawn kill, güey no mames, güey ay en fin qué lástima, güey qué lástima, güey ver jugadores así, confis en serio, güey no me molesta, la neta, güey no me molesta, güey porque al final yo también tuve parte de culpa, vale yo también tuve parte de culpa, güey porque de alguna manera eh cómo se llama, güey de alguna manera porque de alguna manera, güey eh o sea, yo sí cubro, trato de cubrir mi spawn kill, güey pero no de esa manera o sea, no mames, güey qué mala suerte qué mal, qué mal, güey que sean solo jugadores que cuando ya no pueden o tienen que hacer el spawn kill o tienen que hacer o tienen que ocupar escopetas, güey cuando ya no pueden, güey cuando la sienten bien pelada, güey pero bueno vale, no pasa nada tranquilos es más, ¿saben qué? eh yo creo que vamos a agarrar al al smoke y yo digo es que de verdad no lo creo, güey de verdad que no lo creo que se haya desconectado uno, güey no mames qué pinches fucking mamadas si pierdo esta confis me van a regresar a pinche oro 4, güey ah, bueno, no mames ya regresó, güey bueno, mínimo, güey a ver si en la otra partida logra hacer algo, güey no mames, güey bueno, que realmente llevaba una muerte, güey nada más vale vamos a reforzar la parte de aquí vale ok, vale vale íbamos bien íbamos íbamos súper bien la verdad íbamos muy muy bien la verdad íbamos muy muy bien ahora sí ya me detectaron de que hay ya me detectaron y ya saben que hay este ya saben que hay precisamente ¿cómo se llama? ya saben que hay bandit vale protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa vale recargo recargo seguro que no me lo perdona hijo de su puta madre güey no mames no lo puedo creer muy buena muy buena vale 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 Uy, 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 uy What the fuck ¿Por qué me dist... Ay, no lo puedo creer, güey, neta, güey De verdad que no me la creo, eh Vale, 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 vale Vale, 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 vale Quítate, 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 güey Vale, 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 vale Vale, 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 vale 15 segundos Otra vez de carnada señores Otra vez de carnada wey, no mames Bueno eh, bueno, bueno, bueno Que soy la pinche carnada No mames Soy la carnada del equipo confi Soy la carnada del equipo a huevo Soy la pinche carnada del equipo Confis Vale, vale, no mames Punto de partida eh, ganamos esta Y bueno eh, ganamos esta Y pues bueno, obviamente tengo, de hecho tengo que ganar Dos partidas igualadas Tengo que ganar dos partidas igualadas para que pueda Subir otra vez a oro 2 Tengo que ganar lo que son dos partidas Y de hecho tendría que matar Mínimo tendría que matar otros dos wey Para quedar en primer lugar Igual y si mato otros dos y quedo en primer lugar Igual y cabe Cabe posibilidad Cabe posibilidad de que Me suba de rango eh Vale 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 Perfecto Ok, ahí estamos viendo que va a haber el spawn kill Ok Ok ¿Otra vez cabrón? No mames wey Me tienen que disparar cabrón Che madre wey Es que está bien pendejo wey No mames No wey Es que no la Está bien pendejo este carnal wey Está super pendejo ese carnal wey No mames wey No lo puedo creer wey Pero ¿Por qué hacen esas putas mamadas? No mames wey ¿Por qué wey? ¿Por qué wey? Puta madre No lo puedo creer wey De verdad que no me la creo mamón No lo puedo creer confis ¿Ven por qué mejor es en PC? ¿Ven por qué mejor es en PC confis? No lo puedo creer chicos De verdad que no lo puedo creer De verdad que no lo puedo creer Los aliados fueron eliminados O sea todo el día de que el maldito imbécil No está haciendo ni puta mierda wey Me mata cabrón No lo puedo creer chicos De verdad no lo puedo creer wey No lo puedo creer en serio No lo puedo creer wey O sea wey no mames ¿Por qué no entienden que son igualadas chicos? ¿Por qué no entienden que son igualadas wey? O sea ¿Por qué tienen que hacer sus putas mamadas? Neta que no me la creo wey Neta que no me la creo wey No entiendo por qué cabrón No entiendo wey Neta wey Que no entiendo por qué hacen sus putas mamadas wey Pero ahora ¿Por qué wey? O sea ¿Por qué mierda me disparan wey? No mames wey ¿Por qué chingados me disparas mamón? Vale verga wey No la puedo poner más en la orilla wey No mames ¿Es en serio? Qué lógico Listo para recibir visitas Alambre de púgas extendido Preparado Extendiendo alambre de púgas Ok Vale, 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 vale No queda un agente de los defensores No mames wey La neta wey Es que no entiendo por qué hacen esas putas mamadas Confís En serio wey No entiendo por qué hacen esas putas mamadas wey De verdad wey Caga wey Caga que hagan esas putas mamadas wey O sea si son igualadas ¿Por qué chingados tienes que matar a la gente wey? De verdad wey Que no No lo entiendo wey No mames Y lo más seguro Lo más seguro es de que me mate ahorita Confís Eso es lo más seguro wey Que me mate ahorita Es que no mames wey O sea de verdad wey O sea vean El pobre imbécil no está haciendo ni puta mierda Y todavía mata a la gente wey No mames No lo puedo creer wey Malditos ratas wey Malditos escuincles pendejos wey En serio En serio que malditos escuincles pendejos wey Pero wey No entiendo por qué siguen escogiendo aquí Se supone que han ganado ¿No? Ay confis Pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Confis Yo creo que hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Ay cabrón ¿Dónde está? Obviamente va a dejar que me confíe wey Ya parece que lo estoy escuchando wey No pues ábrete a la verga entonces Ok Ok Ay, no mames, wey En serio Ya me chingue a dos, wey No mames, wey, la neta ya me chingue a dos, wey No mames, wey Es que de verdad no me la creo, wey Ya me chingue a dos, wey No mames No mames, wey Ay, no lo puedo creer, chicos Si pierdo esta Confis Ya me van a bajar a oro cuatro, wey Vale No lo puedo creer, eh De verdad que no me la creo Ok, va por Wey, 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 wey Es que ya quita el dron, cabrón Ay, Dios 15 segundos, wey No pueden Ni siquiera pueden entrar, wey No mames No lo puedo creer, wey No mames De verdad que no me la creo, wey No mames, wey Pinches escuincles pendejos, wey En serio Ay, pues bueno, Confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el streaming del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que la verdad estaría super agradecido, Confis Si me dejas tu like De verdad me estarías ayudando bastante Y pues bueno Ni pedo, wey Eso es lo malo de jugar en Playstation 4, wey Encontraste puro escuincle pendejo, wey Que hace puras pendejadas, wey Pero bueno Ni modo, Confis Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besito en su nalguita derecha Mua Yo soy el Xavid Y hasta la próxima, Confis Recuerda seguirme en mis redes sociales Chau, chau